Buenas tardes, 12 minutos y está sentado aquí en nuestra terraza Abel Pintos. Gracias por venir Abel, es un placer cada vez que nos cruzamos. Para mí también. Se crió en Bahía Blanca, vive en el Chaco un rato la pandemia, viaja por el mundo y por toda la Argentina. No, estoy viviendo allá de hecho. No, estás acá ahora. Ahora sí. ¿Estás viviendo en Chaco en Resistencia? Sí, nosotros residimos en Resistencia. Es un gran nombre para una ciudad, aparte, sobre todo una que quede cerca de Corrientes, la Resistencia. Contame cómo es vivir en la Resistencia. Bueno, yo lo paso súper bien. Me tranquiliza mucho porque me ayuda... ¿Tu mujer, la familia de tu mujer es de ahí, etcétera? Es correcto, sí. Entonces teníamos ganas de que tanto Guillermina como Agustín pudieran estar, por lo menos a diario, curtiendo una de las dos familias. Claro. Y mi familia está... Pensando en la pandemia, ¿no? Porque es pandemia el nacimiento en pandemia. Sí, total. Y mi familia está un poco dispersa por distintos lugares, de todos modos. Entonces, de mi familia como que siempre estás lejos de uno o del otro, pero la familia de Mora está toda allá. Y entonces nos fuimos a vivir allá y a mí me resulta espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ahora estoy estos días acá trabajando de promo y haciendo otras cosas y cuando regreso me ayuda como a abstraerme. ¿Desconectás de verdad? Bastante, sí. Igual el celular funciona en todos lados, pero vos estás en otro ámbito. Pero entras en otro mood, entonces el celular, por ejemplo, no lo uso tanto. Por más que estalla ahí de notificaciones, yo no estoy tan al pendiente porque realmente de las cosas que más me importan están ahí a dos metros míos. Entonces estoy como pendiente de eso. Cuando viajo y cuando estoy acá estoy más pendiente del trabajo. Pero allá relajo un poco más. Claro, y hay gente que en pandemia se le vino el mundo abajo. ¿Vos sacaste disco, tuviste un hijo, te fuiste a vivir a otro lado? Bueno, fue una cuestión de actitud porque era encararla de ese lado y ponerme a hacer todo esto o sufrir mucho el hecho de... ¿Te tuviste miedo? Sí. Me pincho, me deprimo. ¿Viste? La pandemia tiró abajo al más fuerte. Sí, sí. Mi familia y todo lo que estábamos viviendo en ese momento con el embarazo fue lo que nos salvó. Nos tuvo la cabeza en otra cosa y bueno, nos llenó de amor todos los días. Pero fue duro para mí como para todos. Claro. Sí. Recién le contabas a Matías fuera de aire un poquito sobre Agustín. Y me gustaría preguntarte si ya empezás a proyectar qué cosas de tu infancia te gustaría que se replicaran y qué cosas quizás tal vez no. A partir de tu experiencia. Bueno, justamente el hecho de ir a Resistencia tiene que ver un poco con cada tanto pensar en ese orden. Y por ejemplo, el hecho de estar todos los días como cerca de una de las dos familias. Yo, cuando era chiquito, estaba muy rodeado de mi familia. Estábamos todo el tiempo juntos y todo esto. Y eso a mí me gusta y me gustaba más la idea de que a él le sucediera eso que viviera acá en Buenos Aires que estando como viendo a los abuelos una vez cada tanto. Cuando yo curtí la de ver a mis abuelos todos los fines de semana, por ejemplo. Y eso me parecía lindo. Y eso me conecta también con el barrio, con el club. Allá en Resistencia, todo esto del club y de los clubes de barrio y todo vive mucho. Saquemos la cuestión pandemia, pero vive mucho. Y entonces me gusta pensar que él va a tener una infancia parecida a la mía en ese sentido de poder andar la calle, agarrar la bicicleta y salir. Es como... No sé. Hay un plan, digamos, lo pensás en unos años. Yo sé que la expresión para siempre no hay que usarla, pero tenés como un proyecto. ¿De qué? Y no es que vas un ratito mientras sea bebé. ¿Se instalaron ahí? No, no. Residimos de una y estamos haciéndonos un lugarcito. No me pienso ir nunca más. No sé, si tanto. Pero sí sabemos que es nuestra base, digamos, ¿no? Porque a mí muchas veces me preguntaron dónde vivís. Y vivo donde tengo la mayor cantidad de ropa, digamos, ¿no? Claro. Me parece muy loco igual ir a buscar casa. O sea, fueron a buscar, ¿no? A dónde vamos, hay que elegir. Sí. La inmobiliaria, todo eso. Toda la movida. Sí. Bueno, la cuestión es que lo pensamos de esa manera. Es nuestro lugar. Después yo viajo mucho por lo que hago y también mi familia me apoya mucho y ya han viajado conmigo cuando estábamos en la plena actividad. Pero decidimos que nuestro lugar ahí base sea Resistencia. Claro. No, no. Estaba pensando en esto del momento que sos Abel, Abel papá. En contraste con lo que es Abel para todo el resto de la gente. Digo, ¿podés hacer un corte una vez que entrás a tu casa y con tu hijo pensando también en esto? O sea, vos querés que ande en bici y que lo va a hacer, por supuesto, estar en un lugar ideal para eso. Y a la vez es el hijo de Abel Pistos. Entonces, se arma como una ensalada loca ahí. Sí, es cierto. Es cierto. Pero bueno, por ejemplo, Guillermina tiene 13. Guillermina es la hija de Mora. Sí. De tu mujer. Sí. Y la verdad es que hace todas sus actividades con absoluta normalidad, digamos. Y nunca me cuenta que como que la pesaden mucho con, che, vos estás con Abel ahí, qué sé yo, no sé qué, ¿no? Pero te estaba por decir que es hija de tu mujer, pero me la nombrás como una hija tuya. Sí, sí. También. Sí, es nuestra hija mayor. Sí, de una. Pienso en la cantidad de cosas espectaculares que te pasan, a nivel profesional también, pero personales. Y me queda lejos el momento que te enterás que sos papá. Que en ese momento es lo más grosso que te pasó desde que naciste hasta ahí, más o menos. Y después se hubieras superado día a día, ¿no? O sea, ¿te acordás el momento que te dijo Mora? Sí, sí. Yo estaba de gira, estaba en Mendoza y hablamos por teléfono. Por teléfono te lo dijo. Sí. Sí, sí, porque, bueno. Sí, sí, te laburás mucho. Claro, pero yo estaba por volver, creo que a los dos días ya estaba en casa. Pero bueno, estaba. No se aguantó. No, no, en el momento en el que se enteró me lo dijo. Claro. Y fue espectacular para mí. Tengo la imagen, entonces yo estaba en una pileta, estaba mirando las montañas, ¿viste? Y recibo el llamado y yo escuché eso mirando algo tan espectacular como las montañas, entonces como que conectó también en un punto. Divino. Lo recuerdo perfecto. El celular por ahí estacionado, cuando estás allá, el GTA también, el Mortal Kombat, o no, eso no se negocia. No, no, no. Le puse pausa hace un tiempo a eso. No te hacía fan del GTA, pero por ahí es la parte... El GTA es... Siempre que hablamos... Cosas más grandes que se han inventado. Poder matar gente impunemente sin que dañar a nadie real. No, no, buscar los tesoros por arriba de los techos. Vos tenés un gusto por el heavy metal, le hemos hablado con casi todas las notas. De hecho, era fan, ya no me acuerdo si era Metallica o Megadeth. De los dos. De los dos, también. Bueno, es la otra parte de Abel. Sí, sí. Tiene que convivir. Y el GTA me gusta mucho. El GTA es de los juegos que cada tanto agarro y lo puedo jugar completo de nuevo como si lo jugara por primera vez. Entonces, todos los demás juegos es como que me aburren, me duran muy poco. Pero haces esa de romper, no sé, quebrantar la ley y que te empiecen a perseguir toda la cara para cagarte a tiro solo o que te vayan a matar. Sí, sí, porque ya lo de las misiones en un punto medio que no tiene mucho sentido. Recién, Matías, te preguntaba por el momento que te enteraste que ibas a ser papá. Yo sé que es muy difícil hacer un paralelo con lo artístico, obviamente, porque debe ser una sensación única. Pero, ¿qué es lo más cercano a esa sensación que podés haber vivido como artista? ¿Es un show en vivo? ¿Es conocer a alguien importante? ¿Dónde podés encontrar un sentimiento similar? El día que mi papá volvió del trabajo a la tarde, como todas las tardes, y me dijo que lo habían llamado, que lo había llamado un representante de Buenos Aires. ¡Oh, de Buenos Aires! Esa fue la frase. Me llamó un representante de Buenos Aires que te quiere contratar en su productora. Ese día me marcó para siempre, porque fue en un día completamente de mucha cotidianeidad, mi viejo volviendo, yo haciendo la tarea, una cosa así, y de repente, en un momento súper liviano, caía una cosa muy grande para mí y que me superaba. Entonces, el momento en el que me entero que voy a ser papá, pasó un poco lo mismo. Yo estaba en una situación súper liviana, tomando sol un rato. Pasando el rato y un llamado, como tantas veces hablamos por día con Mora, de repente viene esto, ¿no? Y también me supera y fue muy movilizante. Entonces, si tuviera ahí como una conexión, puede ser ese momento. Vamos a la parte musical de Abel. Está sacando un disco, El amor de mi vida. El amor en mi vida. En mi vida, perdón. No, por nada. Contame, contame del disco y de cuáles canciones nacieron ahora y cuáles por ahí venían o traías. Bueno, tiene 15 canciones, de las cuales la mayoría compuse en el 2019. Ariel, mi hermano y yo hicimos un viaje como de tres meses por distintas ciudades del mundo a visitar a una serie de músicos, autores y compositores que yo admiro hace tiempo y que con los que soñaba poder hacer canciones alguna vez. Qué interesante, ¿se puede saber algunos? Sí. Algunos lugares. Estuvimos en Málaga y nos encontramos ahí con Diego Cantero, que es un músico que en España se hace llamar funambulista, es un músico muy conocido allá, y Vanessa Martín. En Miami estuvimos con Tomi Torres, Beatriz Luengo, Jotuel Romero. En Los Ángeles con Gianmarco Signano, que es de Perú, y con Mario Don, que es el pianista y vocalista del grupo Camila, que grabaron en el disco. Y en Miami también vimos a un dúo venezolano que se llama Dúo San Luis, que son autores y compositores de un montón de canciones que a mí me gustan mucho hace tiempo. Y bueno, me fui juntando con todos ellos e hicimos muchas canciones de un disco que se iba a llamar Las Caras de la Buena Suerte y se iba a editar en mayo del 2020. Volví de esa gira, hice la gira de verano de acá, me metí al estudio a grabar las últimas canciones. Apareció la pandemia a mediados de marzo. Le pusimos pausa, como todos, pensando que era cuestión de... Un mes. Un mes. Pará, pará, ahí habló una semana más. Ahí está. Y claro, cuando vimos que daba para largo, dijimos, bueno, nada, tiempo indefinido, en pausa el disco. En eso que me encuentro en casa, con la familia, en el proceso del embarazo y viendo que de la ventana de casa para adentro está este mundo mágico del embarazo, de la ventana para afuera, toda una locura. Y bueno, muy movilizado por esas dos cosas, me puse a escribir otras canciones. Entonces abrí el disco de alguna manera de nuevo y ahí nació El Amor en mi Vida, la canción. Y por eso después troqué el título y ahora se llama El Amor en mi Vida, el disco. Bien. Y repasando tu pasado musical, además de tu amistad con Andrés Jiménez, histórica, te hizo hincha de Racing, aparte, hay un vínculo más allá de la música. Sí, somos como hermanos, la verdad. Tenemos una relación así, de mucho amor. No nos vemos muy seguido, por lo menos en los últimos años, pero cada vez que nos vemos nos pasó un segundo de la última vez, o sea, para nosotros. Realmente nos queremos mucho. Claro. Estoy pensando en ese momento, quizás cuando lo conociste. Andrés, vos eras chico todavía. Fan de Animal. Fan de Animal, sí. Pero ¿tuviste un plan en tu carrera? Digo, más allá de cantar y cantar y cantar bien, no sé, me llama la atención el cómo se llega a ser quien sos, a ser una persona que hasta perdiste el apellido. Si yo digo, viene Abel, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. ¿Tuviste un plan de tenemos que hacer una construcción así o es simplemente grabemos discos, cantemos y vamos a ver qué pasa? Durante muchos años no tuve ese plan. Te diría, desde los 11 que arranqué hasta los 20 que empecé a escribir mis canciones. Hasta ese momento no hubo plan, era eso. Para mí, grabar discos y hacer conciertos era todo, digamos. Y yo pensaba que era una cosa que iba con la otra. Vos grababas un disco y automáticamente hacías conciertos. Si te iba bien con el disco, te contrataban para hacer shows. Era como simple para mí el mecanismo. Cuando empecé a escribir mis canciones, empecé a meterme justo en ese momento más en cómo funcionaba todo el tema de la música, la industria, los conciertos, producir. Empecé a producir conciertos míos en lugar de esperar a ser contratado. También por necesidad, veníamos del 2001, muy poco laburo. Entonces, bueno, si no me hacía los shows yo, no me contrataba a nadie. Y todo eso hizo que me metiera más como en la trastienda de la música, de grabar discos y hacer conciertos. Y ahí empecé a entender que tener ciertos planes estaba bueno. Crear estrategias, pensar, tratar de tener pasos a seguir. Siempre también, o más adelante aprendí que además a eso había que agregarle la dinámica de la vida, para no hacerse demasiada mala sangre cuando los planes no salen exactamente como uno lo piensa. Pero bueno, eso lo fui aprendiendo con el tiempo. No siempre fue así. ¿Lo lograste? ¿No hacerte mala sangre cuando salen las cosas mal? Porque la gente cree que a Messi no le duelen las críticas, que al que le va bien nunca se deprime, nunca se pone mal. No sé, ¿cómo te llevas con los reveses, con los momentos duros? ¿Qué haces con ellos? Todo lo que leo o lo que escucho, lo que recibo, me afecta de una u otra manera. Para bien no para mal, pero la verdad es que no me ocupan, no ocupan demasiado espacio en mí durante mucho tiempo, por suerte. Aprendí la parte de la mala sangre, me la hice durante mucho tiempo, pero con inseguridad. ¿Cómo te la sacaste? Es la receta, la intriga para no comprarte ese quilombo que a veces uno se pone por demás sobre los hombros. Bueno, haber aprendido a trabajar de esta forma de la que les hablaba me ayudó bastante, porque empecé a trabajar con mi equipo, mi manager y el equipo de siempre. Dijimos, bueno, vamos a armar en líneas de tiempo un proyecto de trabajo, como determinadas acciones en particular, que no estén muy lejos de ser conseguibles y alguna sí, alguna que sea como, bueno, si sea esto es increíble. Pero en el medio, lo que vaya modificándose, listo, vale también, digamos. Claro. Y entonces pensar el trabajo de esa forma me ayudó mucho en lo personal, porque el trabajo siempre estuvo muy ligado a lo personal durante muchos años. La palabra me suena a aceptación, aceptá la que viene. Y lo que pasa es que cuando haces un concierto, ponele, cuando tocamos en River, por ejemplo, un día diluvió increíblemente. Entonces llega un punto en el que si vos te dejas arrastrar por el estrés, es para explotar. Entonces dijimos, bueno, está, qué sé yo. Que sea lo que sea. Y sí, bueno, y después veremos. La música en ese sentido, cuando haces un concierto, vas a dar un concierto, no se puede hacer y se reprograma y volvés y lo haces. Está bien, el negocio no te funciona igual, a lo mejor perdés plata, todo, pero el concierto, que es por lo que vos vivís, lo terminás haciendo. No pasa nada, digo, se puede. Y más vale que lo disfrutes, porque soñaste toda tu vida con estar tocando ahí. Totalmente. Así que eso me ha ayudado bastante a conseguirlo. Vi, además de nombrarte a Andrés Jiménez, que Martín Carrizo produjo un disco tuyo en el año 2001. Sí. ¿Qué recuerdo tenés de ese momento? Sí. Y bueno, y tu mirada sobre Martín hoy, que bueno, ahí estuvimos empujando mucho tiempo, que va y viene, una situación muy, muy compleja. Sí, todo lo que él está viviendo y su familia, que lo acompaña increíblemente bien. Porque la verdad es que lo hacen con un amor conmovedor. Es muy duro para todos, para todos los que lo conocimos. Además porque, viste, cuando uno naturalmente todo el tiempo está buscando la sensación de justicia, ¿no? Y Martín es un pibe tan querido por todo el mundo. Yo también lo quiero mucho. Tengo mejores recuerdos de él de cuando trabajamos juntos. Aparte, dos mangos, aparte la admiración, ¿no? Que es un súper talento. Entonces duele mucho que esté pasando por lo que está pasando él y todas sus familias, la verdad. Lo conocí en el 2001. Y en plan fan, aparte, porque era fan de Animal. Sí, yo lo conocí como fan de Animal, exactamente. Fui a su estudio a que me firme una remera de Animal que me había regalado Andrés. Muy bueno. Y que me había firmado Andrés. Y nos caímos muy bien. Y enseguida le dije, mirá, yo tengo... ¿De qué edad tenías vos? 17. No, pero como empezaste a los 11, ya eras músico vos. Sí. Él, ella me conocía, sí. Claro. Por eso me recibe en su estudio. Le dicen de Sony y tal. Y yo le dije, a mí Martín sería un sueño que vos me produzcas el disco que voy a hacer ahora. Y él, que es un divino, dijo, sí, dale, buenísimo. Aparte, él se estaba metiendo a producir discos. Había producido varios discos ahí. Estaba tocando con Gustavo y trabajando en la producción de un disco de Gustavo también. Entonces, cerró y estuvimos casi dos meses conviviendo en su estudio y fue increíble. Porque es para mí el disco, ese disco, mirá, es el menos vendido. Me gusta de pase esto en mi carrera. Es el menos vendido de toda mi carrera. El más difícil de conseguir. Y al mismo tiempo es como una pieza clave en mi carrera a nivel musical. Porque yo venía de dos discos bastante más tradicionalistas. Y él me ayudaba a hacer un poco la antesala de lo que fue después, el siguiente disco, cuando yo empecé a escribir. O sea, que tiene mucho que ver con esto que te pasa. Muchísimo. Porque sin ese, no eras este. Y imagínate que yo venía de un disco súper tradicionalista. Y le digo de repente, me gustaría grabar himno a mi corazón. Y él me dijo, sí, está buenísimo. Abramos un poco el disco. Desde el audio, en aquel momento, el disco era bastante revolucionario en el audio para el folclore, digamos, ¿no? Y todo eso nació de la cabeza y de la creatividad de Martín. Entonces, todo lo que vino después estuvo muy influenciado por ese tipo de decisiones que tomamos juntos. ¿Cómo te llevas con la parte de la popularidad? La que no tiene que ver con que te pidan una foto, que te pidan un autógrafo, sino la que tiene que ver con el peso que tiene tu palabra sobre la gente o sobre la gente que te sigue, digo, quizás una palabra de aliento, también una opinión, quizás, con respecto a lo que pasa con el país, que te empiecen a buscar para esas cosas también. ¿Cómo te llevas con eso, siendo un artista tan popular? La verdad es que no es nada particular para mí, porque en órdenes generales, o sea, en la mesa de casa con mi familia o mis amigos, no soy tampoco de brindar mucha opinión, digamos, o sea, para opinar de algo me lleva mi tiempo, ¿viste? Como necesito masticar mucho las cosas y tal. Entonces, opinar mucho, en general, no lo hago. Es un vicio hoy, hoy es un vicio de todo el mundo, opinar de todo, todo el tiempo. Es un opinódromo, un opinódromo total. Sí, y entonces cuando me toca como artista, digamos, no meterme a opinar, no me cuesta mucho, en general no lo hago. Y luego, respecto de que lo que decís, de repente puede influir a otra persona, no sé muy bien cómo manejarlo, porque en realidad me sigue sorprendiendo mucho, ¿viste? O sea, hace poco conté que retomé el secundario y de repente entro a recibir un montón de mensajes de un montón de gente diciendo, uh, qué bueno, la verdad me diste ganas, tenés razón, cómo no aprovecho este tiempo para meterme a cerrar ese ciclo. Y, tá, qué sé yo, yo no, cuando lo subí, no lo subí en el plan, aprovechen, denle para adelante el estudio, está bueno. La vida es una sola y vos tenés que hacerlo, ¿no? Lo subí, sí, contando que estaba arrancando a estudiar, ¿viste? Entonces, bueno, es emocionante y es sorprendente todo el tiempo, así que en realidad no sé muy bien cómo manejarlo. ¿Y cómo fue volver a estudiar? Estuvo, está bueno, la verdad. ¿Sí? Está bueno, sí, sí. ¿No es un garrón? No, no. Hay algo también de espina clavada que por ahí, por ese garrón que imaginabas y no era, demoraste tanto la decisión. No es tanto un garrón, ¿sabés qué? Me doy cuenta que es difícil sacar la telaraña, ¿viste? El ejercicio de sentarse a estudiar después de muchos años, de no hacerlo, por lo menos no en texto, es difícil, te das cuenta, cuesta mucho volver a entrar en calor, digamos, que el músculo responda. Pero, de momento lo llevo bien. A ver, arranqué medio para atrás porque ya la primer mesa de examen ya la patié para la siguiente fecha, digamos, porque no... ¿Qué te faltaba? Dar. Son materias en realidad, por ejemplo, biología, psicología, este... Bueno, ahora hay una que se llama educación para la salud, que yo en realidad no la cursaba, pero se ve que es la equivalente de alguna que cursaría en aquel momento, y las demás no me las acuerdo porque ahora estoy preparando esas tres. Pero a raíz de... Estás con biología, estás con la... Y con psicología, sobre todo. ¿Vos sabés qué? A raíz de... La clorofila no me sale ni la metamorfosis, no me sale ni la fotosíntesis, ni la palabra. Bueno, la cuestión es que la profesora que me toca de apoyo, ¿viste? Sí. En estas plataformas digitales donde uno puede terminar el secundario, ahí te ponen distintos profes que te pueden servir de apoyo si necesitas para preparar la materia. Y la profe que me tocó, la verdad es que me planteó la psicología desde un lugar, no sé, me pareció muy divertido, ¿no? Y de repente descubrí que me interesa un montón la materia. Así que ahora medio que estoy terminando el secundario como un medio para un fin y creo que... ¿Te metes en psicología? Sí, quiero estudiar psicología en... ¿Es por Zoom? En realidad... ¿O das libre? Vos podés preparar... No, claro, no entras a una sala, digamos, no entras a un curso donde hay otras personas conectadas, sino que en realidad vos te podés preparar solo. Pero si necesitas apoyo te pasan el contacto de los profesores y vos hacés tipo videollamada, sí, pues Zoom o lo que sea. Pero es como dos personas. No, porque me quiero imaginar a la profesora cuando de repente Abel se ha conectado. Sí, no sé, no dio indicios de ningún tipo de incomodidad, pero bueno. Hizo un esfuerzo, me parece. Está bien, pero está bien. Bueno, y componés muchas de las canciones con Ariel, que va a tocar acá con vos ahora en un ratito. Sí, hermano mayor de los tres que somos, Andrés es el del medio y sí, bueno, cómplice ahí musical de toda la vida. Bueno, ahora en un ratito hay un par de canciones. Sí, claro. ¿Hay guardadas? Lógico, lógico. Hermoso, un placer enorme. Es Abel Pinto, está acá en la terraza charlando un rato y en un cachito lo van a escuchar cantar. Ya venimos.